La entrevista. Mira, acá hemos caminado juntos, hemos caminado en Jalisco, lo hemos hecho desde el crédito rural, lo hemos hecho viendo los temas energéticos de desarrollo social, de relaciones exteriores y viendo cómo se ve a Jalisco en el mundo y cómo el mundo se proyecta en Jalisco y en los temas hacendarios buscando que la estabilidad se traduzca en inversión y en empleo. Hombre de familia, hombre que ha hecho esa familia en valores y que ha construido así también su trayectoria pública, pero sobre todo una gente que ha sido cercana de este estado, cercana de su gente, en las muchas oportunidades que he tenido de servicio, Jalisco siempre ha ocupado un lugar especial y lo ha ocupado por su importancia, por su potencial, por su gente. Doctor José Antonio, mira, hasta el momento ningún precandidato ha hablado de un proyecto de nación. ¿Cuál es el proyecto de nación que tiene José Antonio en vida en caso de ganar la presidencia de la República? En términos generales, esta campaña se estructura en etapas, en una primera etapa buscando generar espacios de coincidencia con la militancia, con la militancia de los tres partidos, del Partido Revolucional Institucional, del Partido Verde, de Nueva Alianza, para eventualmente ya pasar a una campaña de propuestas. Pero sí hay una visión y esa visión es que México puede recorrer la distancia entre el México que hoy somos y el México que soñamos con un puente que se llama Estado de Derecho y convertirnos en potencia. Y todo el esfuerzo habrá de estar orientado a cerrar esas brechas que hoy nos ponen distancia de lo que podríamos lograr como país. ¿Cuáles serían los tres ejes fundamentales en los que desarrollaría la presidencia en caso de ganar? Mira, claramente seguridad, que es un tema en el que tenemos mucho por hacer, ciertamente en Estado de Derecho, combate a la corrupción y en materia de inclusión, yo creo que esos tres ejes de lograrse bien darán confianza y generarán mejores condiciones de empleo. Pero sector por sector tenemos que ver dónde está la brecha y cómo recorrerla, en dónde estamos cerrando la brecha de buena forma y en dónde la realidad nos apunta a que nos estamos quedando cortos. Dentro de la generación de empleos implica también el crecimiento económico, la atracción de inversiones, también es una parte fundamental para que México siga desarrollándose. Mira, nosotros no queremos la estabilidad por sí misma, no queremos la confianza por sí misma, queremos estabilidad y confianza porque ese es el marco en donde el pequeño y mediano empresario pueden apostar su dinero, pueden correr un riesgo y con ello generar empleos. Si nosotros perdemos confianza, si nosotros perdemos estabilidad, no habrá un buen entorno para que se arriesgue, para que se apueste y para que se crezca en México. Durante el acto que tuvo aquí en Jalisco, doctor, habló de la ley de seguridad interior. ¿Qué tan importante es esta? Bueno, hay algunos actores, voces de la sociedad que dicen hay que dar marcha atrás en esta ley celular y en derechos humanos. ¿Qué representa la ley de seguridad interior? Representa una oportunidad de coordinación y una oportunidad de coordinación que ya sabemos cómo hacer. Nos regresamos a las instituciones. México enfrenta cada vez más consecuencias por desastres naturales y en cada desastre natural echamos mano, le pedimos ayuda al ejército, a la marina, le pedimos ayuda a los soldados, a los marinos, a los pilotos. Y cuando eso sucede, todo el mundo sabe qué hacer. La sociedad sabe qué esperar de su fuerza armada en términos de rescate y de refugio y la fuerza armada tiene un protocolo que desarrolle y que cumpla. No tiene por qué ser distinto en materia de seguridad interior. Cuando tenemos un problema de seguridad interior que exige que pidamos el apoyo de las fuerzas armadas, tenemos que decirles cuál es el modo, el tiempo y la circunstancia en la que esperamos de ellos ese apoyo. Y eso le da certeza al ciudadano y le da certeza a la fuerza armada. Y es un buen punto de partida. Como cualquier ley, podemos discutirla, podemos perfeccionarla, podemos revisarla. Pero tenemos que partir sobre la base de que en una ecuación muy complicada, los ciudadanos y las fuerzas armadas requieren de un marco que le dé certeza. Este es un marco que llevamos discutiendo años en un contexto en donde el ciudadano necesitaba el apoyo de la fuerza armada para que lo protegiera y la fuerza armada tenía que tener un mejor marco de reglas. Hoy lo tenemos, lo podemos perfeccionar, es un buen punto de partida y reconoce que en este esfuerzo de tener un México seguro, vamos a ocupar, vamos a necesitar de la solidaridad, de quien nos ha cuidado, que son las fuerzas armadas. Y tenemos que darle certeza de exactamente qué es lo que le estamos pidiendo. Porque además esta ley de seguridad no representa el uso indiscriminado de las fuerzas armadas. Al revés, la norma le pone límites, le dice por cuánto tiempo, le dice qué es lo que tiene que hacer. Claro que podemos seguir discutiendo y revisando, pero después ya de tantos años, ni modo que regateemos el espacio de confianza que merecemos todos. El ciudadano en primer lugar, pero las fuerzas armadas también. Sí, y esta es una parte fundamental para, como usted dice, consolidar el Estado de Derecho y fortalecer a las instituciones que tanta falta hacen del país. Y tenemos que hacer más, tenemos que meternos al tema de armas, tenemos que meter al tema de recursos, tenemos que revisar cómo estamos definiendo los delitos y cooperando entre niveles de gobierno. Si queremos que ese puente del Estado de Derecho tenga los carriles que necesitamos para llegar a donde tenemos que estar, si queremos ser potencia, que es que en México podamos salir a la calle y estar seguros, que los criminales estén en las cárceles y los ciudadanos en las calles. Y quien propone lo contrario no nos está queriendo llevar a un buen destino en materia de Estado de Derecho. Quien propone que sean los criminales los que estén en las calles y los ciudadanos preocupados en sus casas, nos está proponiendo justo el camino equivocado en materia de seguridad. Doctor, en este encuentro que tuvo con los militantes, los sectores de su partido, una pregunta es qué representará Jalisco durante su pre-campaña, durante la campaña y el desarrollo de todo el proceso electoral. Jalisco es muy importante por su potencial económico, es muy importante por su gente, es muy importante porque ha venido innovando, creciendo, consolidando buena política pública, porque ha trabajado en generar mejores condiciones de inclusión, porque le duelen muchos temas que tenemos que mejorar, pero ahí en esta época reciente Miguel Castro y yo hemos caminado juntos Jalisco, hemos buscado construir mejores espacios de inclusión, hemos buscado que sean más los niños que vayan a la escuela, más los adultos que cierren el ciclo escolar y que por lo tanto tengan alternativa de poder participar en el sector formal, que la vivienda sea más digna y que reciba mejores servicios. Y en el balance de esa gestión, de ese caminar juntos, de ese hacer equipo, de ese estar bien coordinados, hoy vemos a cuatro años ya de distancia, 500 mil jaliscienses menos en la situación difícil de pobreza, 300 mil menos en materia de pobreza extrema, y eso refleja una coordinación, un empeño, un servicio público comprometido y cercano. En esta oportunidad de caminar juntos hoy con los militantes, la oportunidad de hacerlo con Miguel Castro para mí es una buena oportunidad. ¿Qué tan importante o fundamental será Jalisco para un buen resultado del proceso electoral? Muy importante, muy relevante y por lo tanto vamos a buscar presentar las mejores fórmulas, las mejores gentes y las mejores propuestas. Ahora, recientemente se dan a conocer resultados de encuestas, de evaluaciones y el gobernador de Jalisco sale como el mejor evaluado. ¿Esto le ayuda en el desarrollo de su campaña? Sin duda, porque aporta y acredita el empeño, la cercanía, aporta y acredita la buena política pública, y como en todo, en justicia reconocer donde vamos bien y con autocrítica reconocer lo que tenemos que cambiar. Muy bien, pues doctor José Antonio Omid, precandidato del PRI a la presidencia de la República, muchas gracias y espero que no sea la última vez que esté con nosotros. Seguro, no, y de nuevo, feliz año nuevo. Muchas gracias, doctor.